...queridas por todo el pueblo dominicano, pero de mi parte lo que te puedo decir es que yo él está fuera de peligro e infestable. Él es lo que quiero que se sepa para que no haya ninguna información tejiversada por ahí. Él está ahora fuera de peligro, está recuperándose y lo vamos a tener en observación. Quiero también que entiendan que es un momento un poquito difícil para uno y para los amigos, pero por eso también me tomo este tiempo y se lo comunico para que no hay declaraciones por ahí que me dijeron no. Él está estable, ambos están estables y todos estamos en el control de Dios. ¿Qué cuenta Joel de lo que aconteció? ¿Qué rápidamente pudiste tener? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué cuenta Joel? Mira, te voy a decir algo. Lo poco que recuerda a él es que él estaba de espaldas. No quiero tampoco dar mucho de hablar de eso porque eso está en manos de la policía, de los encargados, entonces ya serán ellos el día de mañana quienes estarán... ¿Pero él decía que estaba...? Estaban de espaldas, o sea, fue todo muy rápido, entonces él ni siquiera recuerda muy bien todo porque luego ya estaba con el shock de la mano, pero a veces a ellos está fuera de peligro, eso es lo que quiero decirle y gracias también por la preocupación y la paciencia. Igual también entiendan que... Igual está un poquito quizá en poco. ¿Lisa Blanco, su esposa? ¿Fue intervenido el documento? No. 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 Gracias a Dios el cirugano... La bala entró y salió. La bala entró y salió. Y el cirugano después que lo rató lo terminó que no lo iba a curar. Igual no tiene negociación. Ok. Gracias. La bala entró y salió.